Real Betis mantiene su mala racha en la campaña al caer como visitante por 0-4 ante Levante, club que lucha por mantener la categoría en el fútbol español, los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez vieron actividad en el encuentro. Las anotaciones del partido celebrado en el Estadio Ciudad de Valencia fueron obra de José Campana al minuto 9, un autogol de Loren Morón al 32, José Luis Morales al 56 y Coque al 81. Con este resultado, los dirigidos por Quique Setien quedaron relegados a la décima posición del campeonato al sumar 43 unidades en 34 partidos, por lo que se alejan de alguna esperanza de colarse a puestos de Europa League. Por su parte, los azulgranas, escalaron hasta el lugar 14 del torneo español luego de obtener 37 puntos, sin embargo, aún se mantienen a 3 unidades de la zona del descenso. José Campana abrió el marcador al minuto 9 tras una gran asistencia de Hasson. El español no marcaba gol desde el 3 de diciembre del año pasado cuando le anotó al Atletic de Bilbao. El 2-0 llegó al minuto 32 después de un autogol del atacante Loren Morón. José Luis Morales firmó la goleada al 56 luego de ejecutar correctamente un cobro de tiro penal cometido por Guardado. Coque selló la goleada en favor de los locales al 81 tras rematar un centro de tiro libre cortesía de Ennis Vardy. La anotación se tuvo que revisar con el VAR y se validó para la felicidad de la causa, Blaugrana. El siguiente partido para Real Betis será el próximo lunes ante Español. En tanto, Levante visitará al Barcelona el sábado entrante con la intención de mantener la categoría en la Liga Santander.